Hola que tal amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre este curso de análisis técnico que hemos estado haciendo desarrollando aquí en el canal este los invito si no has visto antes de aquí en la página buscando cripto dinero puntocom todo espacio todo seguido sin espacios no necesariamente tienes que poner aquí mayúsculas yo simplemente las puse para destacar un poquito las palabras pero es buscando cripto dinero puntocom aquí en el menú principal puedes encontrar este ti el curso que te manda a este el curso de análisis técnico donde estamos viendo los básicos los temas que ya tienen una imagen miniatura estos son los que ya hemos hecho en vídeo los que todavía no tienen una imagen miniatura como todos estos que faltan son los que están en texto entonces el día de hoy toca estudiar este rompimientos así que pues vamos a comenzar a estudiar la definición definición ejemplo de ruptura o rompimiento que es una ruptura una ruptura se refiere a cuando el precio de un activo se mueve por encima de un área de resistencia o por debajo de un área de soporte las rupturas indican la posibilidad de que el precio comience a ser tendencia en la dirección de ruptura o sea por ejemplo una ruptura al alza de un patrón de un gráfico podría indicar que el precio comenzará a subir las rupturas que ocurren en un volumen alto en relación con el volumen normal muestran una mayor convicción lo que significa que es más probable que el precio tenga una tendencia en esa dirección o un cambio de tendencia puntos claves una ruptura es un es cuando el precio se mueve por encima de un nivel de resistencia o se mueve por debajo de un nivel de soporte las rupturas pueden ser subjetivas ya que todos los operadores reconocen a usar los mismos niveles de soporte y resistencia las rupturas brindan posibles oportunidades comerciales una ruptura al alza indica a los operadores que posiblemente se alarguen o cubran posiciones cortas y una ruptura a la baja indican a los operadores que posiblemente se queden cortos o vendan posiciones largas las rupturas con un volumen relativamente alto muestran convicción e interés y por lo tanto es más probable que el precio continúe moviéndose en la dirección de la ruptura las rupturas en volumen relativo bajo son más propensas a fallar por lo que es menos probable que el precio tenga una tendencia en dirección a la ruptura o sea que si tenemos una línea de tendencia ya sea para arriba o para abajo y rompe el precio vamos a pensar para arriba y no hay volumen acompañando esa ruptura lo más probable es que sea una falsa ruptura y vaya a regresar el precio y lo mismo para abajo no si rompe hacia abajo y no hay volumen lo más seguro es que vaya a hacer una un fake out como le llamamos y aquí hay un ejemplo no a este es un un rising wedge de bitcoin en velas de una hora vemos que el precio va subiendo va subiendo va subiendo este y empieza a formar esta figura chartista este cuando viene aquí la ruptura de esta línea vemos que la acompaña volumen más alto de lo normal que se había estado viendo en ese time frame y este pues acompaña la ruptura con fuerza no y viene y hace válida digamos la ruptura si aquí hubiera roto y no hubiera venido volumen acompañando lo más seguro es que era un fake out y que se iba a volver a meter a la figura chartista lo mismo pasa para el otro lado no para el lado contrario que te dice una ruptura se produce una ruptura porque el precio se está conteniendo por debajo de un nivel de resistencia por encima de un nivel de soporte potencialmente por algún tiempo el nivel de resistencia o soporte se convierten en una línea en la arena que muchos comerciantes utilizan para establecer puntos de entrada o detener niveles de pérdida cuando el precio se rompe a través del nivel de soporte o resistencia los operadores que esperan la ruptura entran en acción y aquellos que no quieren que el precio se rompa abandonan sus posiciones para evitar mayores pérdidas esta oleada de actividad a menudo hará que el volumen aumente lo que muestra que muchos comerciantes estaban interesados en el nivel de ruptura el volumen superior o promedio ayuda a confirmar la ruptura como vemos ahorita ahí este esa grafiquita de volumen si hay poco volumen en la ruptura el nivel puede no haber sido significativo para muchos traders o no hay suficientes traders que se sientan condenados para colocar una operación cerca del nivel todavía estos desgloses de bajo volumen tienen más probabilidades de fallar en caso de una ruptura a la alza si fallas el precio volverá a caer por debajo de la línea de resistencia en caso de la ruptura a la baja obviamente volverá a subir como en el ejemplo que veíamos ahorita no que se ve una ruptura fuerte los desgloses se asocian comúnmente con rangos u otros patrones de gráficos incluido triángulos banderas cuñas y cabeza y hombros estos patrones se forman cuando el precio se mueve de una manera específica que da como resultado niveles de soporte y o resistencia bien definidos los comerciantes luego observan estos niveles en búsqueda de rupturas puede iniciar posiciones largas o salir de posiciones cortas y el precio supera la resistencia o bien puede iniciar posiciones cortas o salir de posiciones largas y el precio rompe por debajo del soporte incluso después de una ruptura de alto volumen el precio menudo pero no siempre retrocede hasta el punto de la ruptura antes de moverse nuevamente en la dirección de la ruptura que eso es lo que le llamamos las confirmaciones pero luego intentará vender con bastante rapidez para obtener ganancias esta venta hace que el precio vuelva temporalmente al punto de la ruptura si la ruptura es legítima no es un fracaso o sea no volverá a romper no se vuelve a meter entonces el precio deberá retroceder en la dirección de la ruptura si no es así es una ruptura fallida los traders que usan breakouts para iniciar intercambios suelen utilizar órdenes de stop loss en caso de que el break out falle en caso de ir por mucho tiempo en una ruptura la alza una pérdida de parar generalmente se coloca justo por debajo del nivel de resistencia en el caso de quedarse corto en la ruptura baja una detección de pérdida generalmente se coloca justo por encima del nivel de soportes entonces por ejemplo aquí vemos este es esta línea este que está marcando aquí una tendencia bajista al momento de haber aquí una ruptura es lo que dice es que los traders meten aquí ponen un stop loss este digamos que ya rompió me ponen un trade a la alza en long y ponen un stop loss aquí por si vuelve a regresar y se mete por debajo de la línea de tendencia este no tener una pérdida controlada aquí por ejemplo se vería que rompe y que tiene volumen lo cual hubiera sido bueno cuando si aquí hubiera roto y no tuviera volumen es cuando viene y pum vuelve a meterse a la figura no como vimos ahorita en el ejemplo que les mostré allá arriba y lo otro es que a veces lo que hace es que sube después baja viene prueba otra vez la línea de tendencia y cuando ahí hay un rebote es algo bueno y pum se va el precio para arriba ok entonces este en pues ahí ya vimos el ejemplo pues ya no va a leer esto porque prácticamente es lo que les dije hay limitación de uso de breakouts de rompimientos de este estas tendencias hay dos problemas principales con la utilización de brotes el principal problema son los brotes fallidos el precio menudo se moverá un poco más allá de resistencia o el soporte atrayendo a los comerciantes independientes o sea como yo este el precio se revierte y no continúa moviéndose en la dirección de la ruptura se rompe para arriba y luego se emociona la gente entra y pum la echan para abajo y pues ahí truenan a muchos traders esto puede suceder varias veces antes de que ocurra una ruptura real entonces vamos a pensar que pones volviendo aquí al ejemplo pones aquí un long luego se regresa y te truena tu stop loss y luego vuelve a romper y se regresa y luego en la tercera a lo mejor ya se va para arriba o en la segunda o en la cuarta y con eso están limpiando y limpiando y limpiando para que no haya muchos longs puestos y ya por último los niveles de soporte y resistencia también son subjetivos no a todos les importan los mismos niveles de soporte y resistencia por eso es útil mirar el volumen un aumento en volumen en la ruptura muestra que el nivel es importante la falta de volumen muestra que el nivel no es importante para los grandes operadores que crea un gran volumen aún no están listos para participar entonces por eso muchas veces hacemos o hago alguna figura chartista en las gráficas este un triángulo ascendente descendente lo que sea y cuando rompe si no tiene volumen por eso se van ajustando las gráficas para ver qué figura va formando como dice aquí si no hay volumen cuando hay una ruptura que marque yo por ejemplo que marcó algún analista técnico que estás viendo este que aunque tenga 80 mil seguidores de youtube ellos no son los que tienen realmente la lana o el poder para mover el mercado si los fuertes no están viendo esas mismas líneas pues no va a haber y no va a pasar prácticamente nada por eso hay que reajustar y reajustar y reajustar las figuras hasta que realmente se vea volumen que porque quiere decir que eso es lo que están viendo los traders pesados entonces pues eso es todo amigos espero que les haya gustado y servido este pedacito este parte de curso de análisis técnico de rompimientos o rupturas este y nos vemos el próximo viernes en el siguiente tema que va a ser regresiones que estén muy bien nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.